Quiero presentarles la nueva máquina para unir tubo de Pracor de la línea Landscape de jardinería. Puede hacer enlaces de diferentes diámetros de tubería, de tuberías principales, simplemente cambiándole unos adaptadores y mediante la utilización de este tipo de manguitos, que son manguitos muy económicos, más económicos que las uniones fitting convencionales y totalmente seguros. Abocamos el manguito. Lo colocamos en su alojamiento. Con un simple clic lo cerramos. ¡Suscríbete al canal!